Bueno, si tenemos muchas ganas de hacer un concurso, de darle participación a los chicos, darle participación a la comunidad que participa mucho a través de nuestro Facebook. Y bueno, propusimos la idea del concurso de dibujo y gustó. Y gustó, tuvimos el apoyo de la jefatura y del cuerpo activo y de la comisión directiva. Y bueno, con la colaboración de compañeros, de los destacamentos y del central, pudimos llevarlo a cabo. ¿Qué tan difícil fue elegir? La elección, nosotros aceptamos que la gente elija entre los 50 que más les gustaba. De esos 50, servimos un jurado compuesto por miembros de comisión directiva y del cuerpo activo. Y también le dimos participación a los directores de la escuela estética de Moreno, que oficiaron de presidente del jurado. Y bueno, se eligieron 6 dibujos y fueron ellos quienes decidieron los 3 ganadores. Amanda, ¿qué dibujaste? No tengas vergüenza. ¿A qué le habla? ¿Le da vergüenza? ¿Querés mostrarle tu dibujo? Mostrame tu dibujo. Pero qué lindo. El primer premio. ¿Mucho tiempo estuviste para dibujar? ¿No? No. ¿Tu hermanito quiere ser bombero porque lo vimos vestido de bombero? No sé, yo creo que sí. Bueno, Lionel, ¿estás contento? Sí. ¿Cuánto tardaste en hacer el dibujo? Un día. ¿Un día? ¿Un día tardaste? Sí, un día y medio. ¿Se puede llegar a ver? Qué lindo, que estás apagando un incendio. Sí. ¿A qué escuela vas? A la 3. ¿Cuántos años tenés vos? 8. 8 años. Y vos abuelos te pregunté cuántos años tenés. 7. ¿7 años? No, pero sos re grandota para tener 7 años. ¿A qué escuela vas? Ayuda, papá, ayuda, papá. En el verano. En el verano. En el verano. Te querés ir a sentarme. Sí, sí. Te querés ir a sentarme. Papá y mamá, ¿no? Sí. Bueno, Nadia, ¿cuánto tardaste en hacer el dibujo? Lo hice en el colegio, pero no me tardé mucho. ¿Y en el colegio lo hiciste? ¿Cuántos años tenés vos? 9. ¿A qué colegio vas? A las 60. ¿Quién te dijo que estaba el concurso? ¿Quién te informó para hacer el dibujo? Los profes. ¿Los profes? Los profes. ¿Los profesores mismos te dijeron para participar? Sí. Bueno, imagino que estás feliz. Ahora tenés una taza con la imagen de bomberos para poder desayunar. A ver, Gustavo, ¿acompañamos el dibujo? Bueno, ¿qué están salvando? Este dibujo no hay tanto incendio, sino están salvando un animalito. Sí. ¿Qué están salvando? A un gatito. A un gatito. Muy lindo. Bueno, Gustavo, realmente llena el alma este tipo de cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. La participación fue, en un principio, como les decía a los padres, no llegaban los dibujos y medio como que... Se asustaron. Me generaba así. Y bueno, después en las últimas dos semanas llegaron varios dibujos y bueno, como que respire más aliviado y de muy buena calidad todos. La verdad que muy lindos dibujos y se ve que están hechos con mucho amor. Si vos mirás las paredes que pusimos otros dibujos que participaron, hay mucho cariño y mucho trabajo de los chicos y bueno, se valora enormemente eso. Y también para destacar lo que contaba Nadia, que le avisaron los mismos profesores. Tal cual, tal cual, sí. Son algunas de las cosas que quizás para los años, los concursos siguientes, vamos a ir corrigiendo para darle más difusión a través de inspección de escuela, de la escuela de estética mismo. Los directores que participaron de jurado me pidieron que querían participar, así que les vamos a dar seguramente participación más activa a ellos también.